¿Qué es el suplemento dominical del Pregón? Desde autores consagrados como nuevos autores, personas que iban haciendo sus primeros escritos y que podían aparecer en ese suplemento del Pregón. También fue un gestor editorial, tuvo su propio sello, donde los libros sobresalían, tanto por la calidad del contenido como por la factura, por la forma de hacerlo, muy, muy, muy cuidados. Fue maestro y fue bibliotecario del Colegio Nacional 1 y finalmente aquí en la universidad fue convocado, lo convocamos a partir de la decisión de ese momento del rector, que era Luis Kingar, a participar en la creación de una Secretaría de Publicaciones. Así se llamó al principio y luego él mismo armó el proyecto de crear la editorial de la universidad. Y él estaba preocupado en recuperar parte del patrimonio de nuestra provincia, que estaba en libros antiguos, bastante inaccesibles, porque por ahí estaban en la biblioteca popular, pero muy pocas personas podían tener acceso a esos libros. Y también aprovechando que esto nos permitía hacer ediciones facsimilares. También hubo una primera, el segundo libro que se editó fue una obra muy, muy ambiciosa, un libro de un investigador sueco, Eric Boman, pero escrito en francés, publicado en Francia, que era el libro todavía más difícil de conseguir. Y bueno, la Facultad de Humanidades, Delia Gómez Rubio lo tradujo, ella era docente de nuestra facultad, y finalmente se editó, fue la segunda publicación. Son dos tomos voluminosos y realmente llenó un bache en la formación de nuestros arqueólogos. Eric Boman, en la historia de la arqueología de Jujuy, ha sido muy importante. ¡Gracias!